Yo nunca vi televisión porque es muy fome, aunque cada cierto tiempo hay programas que no lo son. Hola, yo soy Kletus y el día de hoy vamos a hablar de una de las series de televisión chilenas más importantes de todos los tiempos. Kletus, estamos al aire. Sí, al aire en un programa grabado. Antes de empezar directamente con 31 minutos, hay que hablar de las personas responsables que lo hicieron posible, Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Ambos estudiaron en la Universidad de Chile y se convirtieron en grandes amigos gracias a que convertían un sentido del humor muy ácido, aunque inicialmente no se caían bien. En 1995, Peirano y Díaz desarrollaron los programas Gato por Liebre, Plan Z y El Factor Humano para el canal abierto Rock Pop Televisión. En varios de esos programas, como Gato por Liebre, ambos eran los periodistas que se encargaban de satirizar la política chilena de los años 90. El programa Plan Z, derivado del equipo de Gato por Liebre, mostraba sketches ácidos que hacían mucha crítica social y política y tenía un sketch bastante curioso, llamado Instituto Aplaplac. En el sketch aparecían distintas carreras mediocres que podrían realizar los egresados del instituto, entre ellas rehumanización de militares, probador de micrófonos, periodismo periodístico y vulcanización de camiones. Tras finalizar el programa El Factor Humano, seguido del cierre del canal Rock Pop Televisión en 1999, Díaz y Peirano decidieron fundar la productora Aplaplac en 2001 con el apoyo de Juan Manuel Egaña. La primera producción de Aplaplac fue un programa deportivo llamado Sangre, Sudor y Lágrimas, que se encargaba de hacer mini documentales y reportajes sobre distintos sucesos importantes del deporte. Tal parece que los inicios de 31 minutos no son tan infantiles como uno creería. Sin embargo, todo cambió cuando Aplaplac y Televisora TVN iniciaron una alianza. Peirano y Díaz lanzaron un show educativo llamado Mira Tú en 2002. En el show Maxi, Belinda y El Abuelo recorrían distintos lugares históricos de las 16 regiones de Chile. La persona que narra la historia de los lugares es Pedro Peirano como un locutor en off. Tras la finalización de Mira Tú, Peirano y Díaz no sabían exactamente qué hacer, así que se postularon a un fondo del Consejo Nacional de Televisión de Chile para hacer un programa infantil. Juan Manuel Egaña presentó la idea de hacer notas informativas para los niños, pero bastante más entretenidas. Y Álvaro Díaz tuvo un momento de inspiración, hacer la ruta de la caca, pero con títeres. Poco a poco empezaron a surgir más y más ideas para el piloto y de ahí nació el Gabinete del Doctor Mojado. Ocho minutos de reportajes conducidos por un pez y demás figuras de la televisión. Con todo y su bajo presupuesto, obviamente ganó el fondo para producir la primera temporada. El Gabinete del Doctor Mojado cuenta con la primera edición de El Club de los Reclamones, famosa sección de la primera temporada de 31 Minutos que mostraba problemas de niños que tenían en su vida cotidiana. En esta ocasión vemos a Antonio que se queja de que su madre nunca le cree. También gracias al Doctor Mojado uno puede ver la primera nota verde de todos los tiempos, la cual es La Ruta de la Caca, presentada por Juan Carlos Bodoque. Curiosamente Bodoque en este reportaje no es un conejo rojo, sino que es un sapo verde. Con el dinero del premio se produjo el primer piloto oficial del programa. Atrás quedó el Gabinete del Doctor Mojado y se le dijo hola a los queridos personajes de 31 Minutos. Así pudimos ver por primera vez a Tulio y a Bodoque en toda su gloria y esplendor. Bueno, Tulio aún no se había operado. Sin embargo, no todo empezó de maravilla. El primer segmento grabado para 31 Minutos fue la encuesta de Mico el micrófono con la pregunta ¿Usted escucha voces? Díaz y Peirano se encontraron en las calles chilenas cuando dos mujeres pasaron, los reconocieron como los actores de Plan Z y se fueron diciendo Cachá, ¿en qué terminaron? O algo así en chileno. Tras ese incidente, Peirano y Díaz detuvieron la grabación. Desanimados, Pedro incluso dijo que terminaron haciendo monos mugrosos. Pero eso no los detuvo. Poco a poco, 31 Minutos fue tomando elementos de la televisión chilena para parodiarlos de forma muy ácida. En este primer piloto de 31 Minutos podemos ver varias secciones y personajes que quedaron para siempre en la serie. Entre ellos Tulio, Bodoque, Balón Bombola, Raúl Guantecillo, Tenison Salinas, Mico el micrófono, El pato que tiene miedo, Los hombres musculosos y Joe Pino. Los diseños de los personajes cambiaron drásticamente al emitirse el primer episodio. Tulio fue rediseñado para tener una apariencia más llamativa, Bodoque fue refinado, Joe Pino tiene un par de ojos nuevecitos y Carla Rulos se cambió el nombre a Carla Rubio y fue sustituida por una muñeca. Sin embargo, el primer episodio y el piloto comparten muchos reportajes y chistes. Durante el reportaje de Carla Rulos para el Club de los Reclamones, en el piloto de 31 Minutos se puede escuchar el instrumental de la canción Tangananica, Tangananá de fondo. Esto ocurrió antes de que Peirano y Díaz tuviesen la idea de meter canciones y un ranking musical. Ya con todo el esquema del programa realizado, 31 Minutos tuvo su debut en televisión el 15 de marzo de 2003 en TVN. En este primer episodio vemos la aparición definitiva de personajes como el oso azul, Stalker, los tramoyas, calcetín con rombos man y Policarpo. Carlitos Lechuga muere por primera vez en este episodio. Durante la encuesta de Mico el micrófono, un gato se lo come. ¿Quién diría que esto sería el comienzo de un montón de desgracias para el pobre Carlitos? Eres frágil y en el viento te haces frisas cuando llegas. Y ha llegado el momento de hacer un pequeño corte comercial para... Invitarte a seguir a Atomo Network en todas sus redes sociales. ¿Para qué? Para estar enterado de todas las noticias y disfrutar de mucho contenido extra que sabemos te va a gustar. ¡Continuemos! Hablemos de los personajes que aparecieron en la primera temporada. La persona que da vida a Tulio es Pedro Peirano, quien creó a Tulio basándose en los periodistas chilenos Bernardo de la Maza y Fernando Polse. Paulsen, no sé, no hablo chileno. Tulio es una sátira a todos ellos, exagerando el ego desmedido que dice que suelen tener los presentadores de noticias. Peirano le da voz no solo a Tulio, también hace las voces de Raúl Guantecillo, Tío Pelado y del reportero Anoff que presenta notas como la de las zapandillas. Como homenaje a lo que se hacía antes en Gato por Liebre, Juan Carlos Bodoque, el reportero estrella de 31 Minutos, es interpretado por Álvaro Díaz, basándose en los periodistas Santiago Pavlovich y Rafael Cavada. Incluso Bodoque tiene los ojos un poco chuecos en homenaje a Álvaro, pues padece de estrabismo. Álvaro hace las voces de muchos personajes como el Balón Bombola, Rosario Central, Benjamín Listillo, Joe Pino y el Pato que tiene miedo. ¡Mucho miedo! Según Bodoque, Tulio y él se conocieron cuando eran Boy Scouts en la manada de Apumanque. Eso se lo dicen mientras aparecen demás Bodoques clonados en el sexto episodio. Co-top-top-top-top-top-top-top-top. Perdón, me pasa cada vez que me acuerdo de Policarpo. Policarpo es interpretado por Daniel Castro, quien es miembro del colectivo artístico La Nueva Gráfica Chilena. Daniel también es guionista y titiritero de 31 Minutos, y también desarrolló el guión de Bear Story, el cortometraje chileno ganador del Oscar. Daniel interpreta a bastantes, bastantes personajes, entre ellos Mico el micrófono, Calcetín con Rombosman, Huachimingo, Guaripolo, Bombi el zombi, Mayordomo, Jackson Aceituno y el sobrino de Bodoque, Antonín. Jackson Aceituno es uno de los personajes más misteriosos de la serie. Al ser corresponsal de guerra, se especula que se cubre el rostro gracias a una cirugía mal hecha tras una especie de atentado. Solo en muy pocos episodios ha aparecido sin la bufanda que le cubre la cara. Mario Hugo, el chihuahua reportero, es la voz de Rodrigo Salinas, quien también fue por un largo tiempo escritor del programa. Rodrigo no solo interpretó a Mario Hugo, sino que también es la voz de Tennyson Salinas, el asesor de imagen, Cosimo Gianni, el auxiliar flauta, Carlitos Lechuga, el chancho Irarrazaval, el señor vaquero, el presidente oso, Chico Terry y el hermano de Rombosman, Calcetín con Ramones Man. También interpreta a cierto personaje muy querido de la serie, conocido por decir, estamos al aire. Obviamente hablamos de Juanín, Juan Harry, quien oficialmente tomó el rol de productor del programa en el séptimo episodio. Un prototipo de Juanín apareció en el sexto episodio, al lado de los tramoyistas, pero poco a poco se convirtió en un favorito del público. Y nos detendremos un poco con Mario Hugo, porque tienes que saber que todos sus perros son chau chau, yo no fui, adjetivo, copi copi, etcétera, fierro malo, tepo tepo, chaya, guasón, neumatex, amigo, jefe, pelusa, cookie, tía, leggy, reality, duque, elemento, yo soy, calugoso, duquesa, coliforme, palmerita, maletín, moneda, chester, churro, playera, señor refrito, pescado, chamullo, calendario, James Bond, rata neumático, repetido, añico, rociadón, chico, cortés, chaupino y albertito. También tiene tres gatos llamados cabecita, bigote y mutante. Ay, qué buenos nombres. La comediante Alejandra Dueñas, también conocida como Janie Dueñas, es la encargada de darle vida a Patana. Ella tiene un especial de comedia Netflix llamado Grandes Fracasos de Ayer y Hoy. Hasta la llegada de Janie Dueñas, no había una actriz apoyando con las voces femeninas de tiempo completo. La mayoría de las voces femeninas las tiene que hacer Pedro Peirano, Daniel Castro o la periodista Diana Masis. Curiosamente Patana o Patricia Ana no apareció en la serie hasta el episodio 12. La primera temporada poco a poco fue estableciendo a los personajes principales de la serie, añadiendo a algunos y desechando a otros. Uno de los personajes desechados fue Carla Rubio, quien desapareció en el quinto episodio. Tú lo mencionas en ese episodio que Carla se tomó unas largas vacaciones aunque no quería y le desea buena suerte en su nuevo negocio de pollo frito. La razón principal de la desaparición de Carla es desconocida, aunque su intérprete Carla Estrada es la productora de 31 Minutos y sigue siéndolo hasta estos momentos. Quizá ella no quería seguir siendo la voz de Carla Rubio. ¿Te suena conocida la voz del señor Manguera? Es la voz de Fernando Solís, uno de los locutores más importantes en Latinoamérica. Ha sido la voz oficial de Universal Channel, de Fox y de TVN. Oficialmente, el señor Manguera, el dueño del canal, apareció en el episodio 12 con estos personajes. El programa tuvo un cast variado y completo con un formato completamente funcional. ¡Uf! Esos vayas que han sido muchos datos, pero esperamos que ahora seas un experto de 31 Minutos. Yo soy Kletus y te invito a seguir pendiente de los videos de Atomo Network. ¿Qué otros 107 datos te gustaría ver en nuestro canal? Espero que no hayamos agotado todas las series existentes. Oh, me estoy equivocando. Creo que falta hombres de negro. ¿Y tal vez un video de Pepe Le Poo? No. Cuídense mucho y suscríbanse y todo eso. ¡Adiós!